Elige tu locomotora Ashima Luces apagadas Tu locomotora es lo suficientemente valiente como para saltar el gran puente Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo Elige una dirección Hacia la derecha lleva hasta... La cantera de lava Hacia adelante lleva hasta... Muelle Brendam Rápido, vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras Rápido, vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras A las locomotoras les encantan las carreras Veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera Toca lo más rápido que puedas ¡Ha sido emocionante! A la locomotora le encanta Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Bien hecho! ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos La granja de cerdos está cerca ¡Adelante! ¡Adelante! Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él Así se hace ¡Oh no! Algunos cerdos se han alejado de la granja ¿Puedes arrastrarlos de nuevo a la pocilga? ¡Genial! A tu locomotora le encanta tu tren de juguete Elige una dirección Hacia adelante lleva hasta... Los acantilados rocosos Hacia... Los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta Mira lo increíble que es tu tren de juguete ¡Cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! Corre con tu locomotora hasta el corazón de la montaña Antes de que te machaque las defensas ¡Google! ¡Credos Pokémon 3! ¡Bien! ¡Por familiar! Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... La estación de la Plaza Mayor Hacia la derecha lleva hasta... El Castillo Embrujado Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor Todos los pasajeros han llegado a su destino Muchas gracias Elige una dirección Hacia la derecha lleva hasta... El Castillo Embrujado Hacia adelante lleva hasta... La loca montaña rusa Próxima parada La loca montaña rusa A la locomotora le encanta Hacia la derecha lleva hasta... Próxima parada La loca montaña rusa Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él Genial Solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la loca montaña rusa Conduce a tu locomotora a través de curvas cerradas Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha Cáspita Así se hace Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener a tu locomotora sobre las vías Así se hace Así se hace Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... Cocheras Tidmouth Hacia la derecha lleva hasta... El puente rodante El puente rodante está justo ahí El barco tiene que llevar a cabo unas entregas importantes ¿Podrías accionar el puente para que pueda pasar? ¡Genial! Gracias por ayudar a tu locomotora Un nuevo vagón A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Excelente! Calderas burbujeantes Algunas ovejas se han alejado de la granja Puedes arrastrarlas de nuevo ¡El buen trabajo! Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente Elige una dirección Hacia la izquierda lleva hasta... El castillo embrujado El castillo encantado está justo delante ¡Un nuevo vagón! A tu locomotora le encantaría tirar de él ¡Perfecto! Oh, la puerta del castillo está cerrada ¿Puedes abrirla? ¡Bien hecho! ¡Cáspita, una tela de araña ¡Genial! Los camiones problemáticos están jugando al escondite ¡Encontremos a tres de ellos! La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrirla ¡Excelente! ¡Cáspita, una tela de araña! ¡Cáspita, una tela de araña! ¡Ya está! ¡Aquí está! ¡Tócalo, tócalo! ¡Genial! La locomotora está bloqueada Toca en la puerta para abrir ¡Buen trabajo! ¡Un camión proble! ¡Genial! ¡Un camión proble! ¡La locomotora está bloque perfecto! ¡Aquí está! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Ha sido genial! ¡Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente! ¡A la locomotora le encanta! ¡No! ¡A la locomotora le encanta la cremate!